Bienvenidos a otro video Edgar SV. Ferry entre El Salvador y Costa Rica fracasa y cierra operaciones. Miren el ferry que Nayib Bukele inauguró hace 4 meses ya cerró operaciones porque no hay exportaciones del Salvador a Costa Rica. El Salvador no exporta nada. Miren dice aquí que el ferry estaba capacitado para exportar 100 furgones pero solo estaba exportando 10 el 15% de su capacidad. Por eso cerró operaciones porque por la baja demanda. El Salvador no produce nada, no exporta nada. Ese ferry estaba gastando más de lo que estaba llevando a Costa Rica. Miren estas son las obras de Nayib Bukele un fracaso. Pero dijo Bukele que con esta obra iba a ser El Salvador, iba a ser el boom que la mejor economía de Centroamérica con este ferry iba a crecer las exportaciones. Pero miren fue un fracaso, 4 meses duró y solo hizo 2 viajes en 4 meses dicen. Bueno hoy 3 de agosto del año 2023 es un día importante e histórico en temas logísticos para El Salvador y para la región. El proyecto ferry es un proyecto 30 años que no pudieron echarlo a andar los gobiernos anteriores y este gobierno lo estamos echando a andar este día. Es que como repito ya tenemos el buque en el país y bueno le estamos dando vida también al puerto de la Unión. Estamos hablando menos tiempos, ahorro de costos, mayores eficiencias para las empresas. Estamos hablando que de 100 horas aproximadamente va a pasar a 16 horas, a 17 horas el trayecto. Así que tiene muchas bondades este proyecto también para en términos logísticos no solo de El Salvador sino que también a nivel... Miren Bukele solo le vende humo, dijo solo es publicidad lo que Bukele hace. Dijo que este ferry iba a ser un fracaso antes pero que hoy iba a ser un éxito y fue un fracaso. ¿Cómo no iba a fracasar si la economía de El Salvador es la peor de Centroamérica? Es la que menos exporta, la que tiene menos exportación, la que menos tiene inversión. Miren cómo iba a tener un éxito ese ferry. Claro que iba a ser un fracaso si la economía está peor. Miren cómo está la economía de El Salvador. Proyecciones de crecimiento Centroamérica 2023 según Forbes. Panamá 5.1, Costa Rica 3.8, Honduras 3.4, Guatemala 3.4, Nicaragua 2.4, El Salvador 2.1. Miren El Salvador es el último de los que menos crece. La economía de El Salvador es la que menos crece, la que menos exporta y la que menos inversión tiene, inversión privada. El Salvador es el que menos llega a invertir. ¿Cómo ese ferry va a ser un éxito si la economía está acabada? Es la peor. Para que ese ferry hubiera funcionado es para que la economía tuviera mucha exportación. Fuera la número uno, pero es la última. Ven, este gobierno es un fracaso, Bukele es un fracaso. Pero las focas dicen que Bukele es el mejor presidente del mundo. Los de Costa Rica lo adoran, lo aman. Y miren, dice que va a ser un tren de El Salvador a Costa Rica que va a conectar todo Centroamérica. Pero también va a ser un fracaso también ese tren. Hoy estamos dando el primer paso para hacer realidad una de las grandes promesas de infraestructura y logísticas hechas por nuestro presidente Nayib Bukele. Y nos llena de mucha emoción anunciar el lanzamiento del concurso público internacional para la elaboración del estudio de factibilidad del tren del Pacífico. Nosotros como banco apoyamos este proyecto desde el inicio y lo vamos a apoyar hasta el final porque creemos en la visión que tiene El Salvador. Como bien saben, el tren del Pacífico es uno de los proyectos estratégicos del presidente que son parte de la... Miren, así les vende humo Bukele. Bukele solo son render, solo es publicidad para engañar a sus fanáticos. Todo lo que hace Bukele es un fracaso. El Bitcoin fue un fracaso. Todo. La economía es un fracaso en El Salvador. Lo único, la seguridad también es un fracaso porque está metiendo presos a muchos inocentes, violando derechos humanos. Eso no es un éxito. Entonces este PLL no que es el mejor presidente del mundo. Bueno, hoy 3 de agosto... No que es el mejor presidente del mundo. Y entonces, ¿por qué la economía es la peor de Centroamérica? Si fuera el mejor presidente del mundo, tuviéramos la mejor economía. Pero ven que todo es un fracaso. Ese ferry fue un fracaso porque la economía es la peor. Si tuviéramos buena economía, ese ferry hubiera sido un éxito transportando muchos productos. Pero en El Salvador no se produce nada. Muchas empresas están cerrando. Maquilas están cerrando. Por eso ya no se exporta nada en El Salvador. La agricultura es la peor. ¿Qué se va a transportar si en El Salvador no hay agricultura? Todo lo que se compra... El queso viene de Nicaragua. Todos los productos vienen de otros países. De Guatemala, Honduras. El Salvador no tiene nada. Ya ven, en Guatemala, por las protestas, cerraron las fronteras y El Salvador quedó vacío. Quedó sin nada en los mercados porque no venía nada de Guatemala. El Salvador depende de Centroamérica. Todos los países de Centroamérica depende de El Salvador. Le compra a todos los países. Entonces, ¿qué iba a transportar El Salvador a Costa Rica? Tal vez de Costa Rica podía entrar algo, pero de El Salvador allá nada. Ven, gente, este gobierno Bukele es un fracaso. Es el peor presidente de Centroamérica. Pero todos los de Centroamérica lo adoran, lo aman. Lo quieren allá en Panamá, dicen. En Costa Rica. Y ellos están mejor que nosotros. Miren la economía de Costa Rica y Panamá. Está mejor que El Salvador. Y ellos lo quieren a Bukele como presidente. Payaso, la verdad.